México ocupa el segundo lugar en América Latina donde el crimen de odio por LGBTfobia ocurre con mayor frecuencia dentro de los países de la región, según lo reportó el Sistema de Información de Violencia contra Personas de la Diversidad de la Agrupación sin Violencia LGBTI, una organización con presencia en todo el continente. Colombia ocupó el primer sitio y en el tercero se ubicó Honduras. Estos tres países, sí, México también, volvieron a figurar en las primeras posiciones de este penoso ranking al igual que el año pasado. Y es que ante la invisibilidad de este delito por la falta de una estadística oficial que pareciera es el común denominador en los países de todo el continente, agrupaciones de la sociedad civil y activistas, quienes además de denunciar este tipo de violencia a través de ejercicios de vigilancia como el reporte antes citado, también hacen un gran esfuerzo por obtener mayores referencias cuantitativas sobre este fenómeno. Es importante aclarar que estos registros, o mejor dicho, subregistros del homicidio de odio por LGBTfobia, deberían entenderse como esto último, pues la iniciativa de enumerar a las víctimas por parte de las asociaciones como Sin Violencia LGBTI se realiza mediante evidencia generada de notas de prensa, testimonios cercanos. Luego entonces la sospecha de que existe una cifra aún mayor es muy grande, por lo que muchos crímenes quedan en el limbo de la invisibilidad y la impunidad. América Latina y el Caribe presentan de manera general un déficit de políticas para proteger y reconocer a la comunidad LGBT, según el informe Homofobia de Estado 2020 de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, por lo que los vacíos legales, así como una profunda visión conservadora en la región, serían algunas de las razones por las cuales pudiera calificarse el actuar de los gobiernos como torpe, apático, así como incapaz para frenar el crimen de odio motivado por la orientación sexual o la identidad, expresión de género de las víctimas. Existe un reto de enormes dimensiones en este tenor y de esto se tiene que hablar porque probablemente uno de los primeros pasos que las autoridades pudieran dar para contener este tipo de delitos sería el de sacudirse los prejuicios en contra de la diversidad y con ello reconocer así y asumir una postura más humanista y libre de fobias para que una vez dando este salto cuántico también se acerquen al extraordinario trabajo que agrupaciones de la sociedad civil ya han llevado a cabo, esto con el fin de combatir de una buena vez esta terrible amenaza para un sector de la población.